Bueno mis amigos, continuamos Bueno mis jóvenes, les presento el tema de te quiero, te quiero, te quiero Grupo Los Chupetones De nuevo Esta noche mi guacana Como un loco pensando en tu amor, yo me paso las horas Como un loco, como un loco escribiendo canciones que tan solo me hablan de ti Pero te quiero, te quiero, te quiero Que vive por ella Como un loco, que se muere por ella Aquel día en que te conocí, me quedé enamorado de ti Todos los chupetones y yo no te vengo a decir Que sin ti no puedes Esta noche mi guacana Hasta mi sueño siempre estás en mí Al despertar yo comienzo a decir Que amor Te quiero, te quiero Así se llama Te quiero, te quiero Como un loco pensando en tu amor, yo me paso las horas Como un loco, como un loco escribiendo canciones que tan solo me hablan de ti Vamos a bailar Como un loco, que vive por ella Se llama Te quiero, te quiero Como un loco, que se muere por ella Pues el tiempo me ha hecho sentir Que sin ti no puedo más vivir En mis brazos te quiero sentir Pues te amo, déjame decir Acá mi sueño siempre estás en mí Al despertar yo comienzo a decir Ay amor Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Pues el tiempo me ha hecho sentir Que sin ti no puedo más vivir En mis brazos te quiero sentir Pues te amo, déjame decir Acá mi sueño siempre estás en mí Al despertar yo comienzo a decir Ay amor Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Voy para la familia González Te quiero, te quiero, te quiero Para carnalitos 18 Just a while Gracias por ver el video.